Conclusiones es patrocinado por Midtown Doral, donde vivir es todo un privilegio. Conclusiones es patrocinadas por Midtown Doral. ¿Se está negando una realidad? ¿Está equivocado el discurso? ¿O por qué se niega la violencia como una de las posibles causas de la salida de estos niños, adolescentes, migrantes no acompañados? Julio, lo escucho, por favor, adelante. ¿Cómo no? Bueno, Fernando, la verdad que me encanta como siempre te documentas muy bien y nos pones ahí en jaque. Hoy podría entrar en contradicción con mi presidente, pero afortunadamente no. Déjame explicarte ese tuit. Esto que ves acá, no sé si se puede acercar a la cámara, es el mapa de Homeland Security, de dónde provienen las... Al frente, al frente, Julio. Vamos a ver, a ver, los chicos, aquí está. Ahí está. Ahí está el mapa de dónde están llegando los inmigrantes guatemaltecos. Ajá, ajá. Básicamente está la región noroccidental del país. La incidencia de violencia en esa región es mucho, mucho, mucho menor que la incidencia que tenemos, por ejemplo, en la región, digo, sur y nororiental, que son en el border o en la frontera con Honduras y con El Salvador, que sí tenemos violencia y grande. Pero en el caso de esa región no es la violencia. Y sí lo es, por ejemplo, el caso de la reunificación en algunos casos. Él dice la falta de oportunidades. No, porque hay oportunidades en esa región. Es una región muy rica. San Marcos es una región muy, muy rica. De ahí están llegando algunos. Pero tienes que también tomar en cuenta que en esa región estuvo el terremoto el año pasado. Y el terremoto, mucho más fuerte, hace tres semanas. Entonces, ciertamente nuestros países en Centroamérica padecen de violencia. Pero en el caso de Guatemala, en este caso particular, los chicos no están viniendo de allí. El otro foco importante es la ciudad capital o el departamento de Guatemala, donde evidentemente se concentra la mayor cantidad de oportunidades. Entonces, no hay una contradicción en lo que dice el presidente. El presidente no está negando que no haya violencia. De hecho, tenemos la buena noticia hace tres semanas de que los indicadores de violencia social en el país descendieron en un 10% en comparación con el año pasado. Es un tema que se viene manejando mucho mejor que en años anteriores. Pero concretamente, concretamente, las razones causales de la migración de donde están llegando estos 12.000 chicos este año no son por violencia. Son otras las razones. Y evidentemente, yo lo he dicho también acá, la falta de oportunidades. Es que, por supuesto, estructuralmente en la región, no solo Guatemala, es una realidad. Y por eso hablamos ahora de la necesidad que hay en inversiones. Tú sabes que Estados Unidos pasó de ser el primer inversionista en América Central, o por lo menos en Guatemala, y en nuestro país hoy es el séptimo inversionista por debajo de Rusia, de México, de España, de Colombia. Sí, claro, y también sé que una de las causas por las cuales la inversión se limitaba para poder llegar a Guatemala era precisamente índice de violencia en Guatemala, tal cual. En ese departamento lo estoy diciendo porque haces un señalamiento muy claro y muy cierto. Es decir, la concentración de índice de violencia más grave es el departamento de Guatemala, y esto no representa el total del país. Sin embargo, es tanto, de acuerdo a la densidad poblacional, que lo ubica en cuarto lugar en 2013 como uno de los países más violentos del mundo, de acuerdo a la ONU. Entonces, por eso yo te preguntaba sobre este tema. Ahora, Julio, aquí se da algo que desde el punto de vista de Amnistía Internacional se calificó como ridículo, desde el punto de vista incluso de una organización encargada de ayudar a niños inmigrantes en Guatemala también se calificó como ridículo, y a mí me parece futil, es lo que ocurre entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente Otto Pérez Molina, con esto de las tarjetas para poder pasar a la frontera de México como una tensión de esta crisis humanitaria. ¿Qué opinas acerca de esto como reacción? No, yo creo que no, yo creo que se me ha interpretado. Este convenio firmado entre el presidente Peña Nieto y el presidente Pérez ordena la migración y beneficia, por ejemplo, a los guatemaltecos en los cuatro estados del sur, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, este... Chiapas. Chiapas, en donde vamos a poder tener la visa temporal de dos años de trabajo los guatemaltecos. Y esa tarjeta biométrica que registra tus datos para entrar y salir de México, que te da permisos de tres días, te va ordenando la migración, te va registrando al migrante, y es, digamos, compatible con las medidas de contención que va a encontrar la persona más adelante si quiere ir ilegalmente hacia el norte. Pero, Julio, ¿esto atiende la crisis humanitaria con niños y adolescentes, migrantes no acompañados? Es decir, esto fue una reacción a la crisis, ¿no? Primero. Y segundo, primero si lo atiende, ¿no? Como reacción. Y segundo, Chiapas tiene el 74% de índice de pobreza y los grupos indígenas que viven con mayor pobreza en todo el país son los que están en Chiapas. Es decir, ¿qué tanto se le puede ofrecer en un estado como Chiapas, por ejemplo, en este tema? No, mira, hay mucha integración, hay mucho intercambio entre el noro occidente de Guatemala y el sur de México, aunque no lo creas. A los niveles que para la calidad de vida del área y el ambiente son satisfactorios. Yo te digo, la política pública elaborada por México en este sentido nosotros la consideramos muy acercada en este momento. La crisis humanitaria se está dando en los Estados Unidos en términos que se desbordó la capacidad del país norteamericano para atender esta explosión de migrantes, de niños no acompañados porque la infraestructura no estaba preparada para ello. Nadie pudo prever que llegaría tres o cuatro veces más niños a una frontera. Y es ahí donde nosotros somos solidarios con Estados Unidos en ese sentido. En entender exactamente cuál es la dimensión del problema político que ellos tienen aquí y que ellos están siendo solidarios en entender cuáles son las condiciones que están forzando a nuestros niños a viajar. Ningún país quiere que su gente viaje. ¿Qué país va a querer que emigren sus talentos o que emigren sus raíces? De hecho, cuando tú miras qué es lo que está pasando con guatemaltecos que llegan cercanos a la tercera edad que están en este país, ya viviendo, regresan a Guatemala. En este país hay 752 mil guatemaltecos americanos, constituyentes americanos ya, ciudadanos del millón 500 mil que hay. Entonces, por eso dije al principio, es una responsabilidad compartida, Fernando. En donde México está jugando un papel muy importante en la política pública y esta medida que tú me decías que ha sido criticada por algunos organismos internacionales, de todas maneras te digo, Guatemala está en absoluto confort con ella. Estamos cooperando. Te enteraste que la semana pasada hubo una reunión trilateral, la primera en la historia, en donde Estados Unidos y México integran a Guatemala en un diálogo por la seguridad, que en 60 días tendrá su segunda cita. Oye, Julio, ahora, antes de que se me vaya el tiempo. Ok. Desde esta perspectiva hay dos formas de verlo, como crisis humanitaria o como desplazamientos forzados. Desplazamientos forzados que pudieran tener su origen en violencia, en falta de oportunidades, en pobreza y en otras cosas. Desplazamientos forzados como ocurre en Siria, en otros países cuando ha habido conflicto, y esto lo pone en un contexto de refugiados, entonces, de acuerdo a las medidas internacionales en Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿debe ser abordado el tema como eso? ¿Como niños que deberían ser refugiados en Estados Unidos? ¿O qué quieren los países centroamericanos que haga Estados Unidos para solucionar esto? Mira, yo creo que las cosas en las últimas semanas, a pesar de la crisis que es sumamente compleja, y te imaginarás que los políticos y los diplomáticos tenemos tareas muy complejas por resolver para enviar los mensajes precisamente adecuados y que no distorsionen la realidad. Desplazamiento forzado es una frase muy fuerte. Desplazamiento obligado quizá es un poquito más suave. Una persona que siente que va a encontrar una oportunidad mejor, no necesariamente en Estados Unidos, muchos se quedan en México, o lo que le pasa a Nicaragua con Costa Rica. Tú sabes que el 22% de la población costarricense es nicaragüense, porque tienen trabajo allá. Pero bueno, hay que compatibilizar los intereses entre el norte y el sur. Y ahí todas las cinco naciones involucradas, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos, estamos trabajando intensamente por encontrar cuál es el escenario más confortable para todos. Y por supuesto, a veces no ayuda mucho la política, porque la política siempre altera los discursos y tú lo sabes mejor que yo. Completamente. De hecho, a veces por la política que se generan las conflictivas en el tema discursivo, ¿no? Finalmente era lo que hablábamos al principio cuando el tuit del presidente Otro Pérez Molina era un tema discursivo que había que explicar y profundizar más que en 140 caracteres se puede malinterpretar. Julio, me tengo que ir. Ha sido súper interesante hablarlo. Me agrada mucho que podamos hablarlo abiertamente así como lo estamos hablando. Yo te agradezco esta apertura. y no me despido porque me encantaría que lo revisitáramos dentro de poco aquí en Conclusiones. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias, embajador. Muy amable, embajador de Guatemala en los Estados Unidos, Julio Ligorria. Voy a hacer una pausa. Regreso ya para despedirme aquí mientras leo sus plis. Muchas gracias. Soy Fernando del Rincón para decirle que lo espero mañana y que si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Buenas noches. Gracias.